...que no estamos convalidando y que vamos a tener una acción mancomunada con la República de Brasil y obviamente con la República de Uruguay, somos los cuatro países integrantes del Mercosur. Pero realmente esto va más allá de Lugo, presidente, esto va más allá de la figura de los presidentes, esto son directamente un ataque definitivo a las instituciones que realmente le hacen muy mal y que reeditan situaciones que creemos absolutamente superadas en América del Sur, en la región en general. No vamos a cohonestar estas actuaciones que infligen un gravísimo daño a nuestras democracias y a nuestros pueblos. Ratificamos, independientemente de la resolución, de la decisión, perdón, del presidente Fernando Lugo Méndez de aceptar o no su destitución, el gobierno ecuatoriano no reconocerá al nuevo gobierno paraguayo. En ocho meses habrá elecciones en Paraguay y el gobierno que salga de esas elecciones, si son transparentes, democráticas, será ahí sí reconocido por el gobierno ecuatoriano. Yo a nombre del pueblo venezolano, a nombre del gobierno venezolano, y como jefe de Estado lo digo, nosotros, el gobierno venezolano, el Estado venezolano no reconoce a ese írrito e ilegal e ilegítimo gobierno que se instaló en Asunción. ¡Gracias!